En Argentina, el CONICET publicó un estudio acerca de una investigación que hicieron al mosquito Aedes aegypti. En este sentido, esto arrojó que los mosquitos transmisores del dengue lograron una mayor resistencia a los insecticidas utilizados comúnmente en las campañas de lucha contra la enfermedad. Esto se dio por una mutación genética del mosquito, según el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del vecino país, lo que le permite resistir a productos peritroides, según el documento. El hallazgo fue descripto en la revista de parásitos y vectores. Ante esta situación, ya el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo de nuestro país, el CENEPA, indicó que avanzarán en la realización de un trabajo similar al de Argentina a fin de conocer qué tan fuerte es el Aedes aegypti local a los productos utilizados por la cartera sanitaria. Desde el CENEPA indicaron que la situación ocurrida en Argentina no implica que los mosquitos de ese país arriben a Paraguay y se multipliquen casos de dengue o chikungunya, pero sí es una alerta para proceder a investigaciones las cuales podrían tener un resultado en este año. Ahora tenemos este reporte de que en Argentina están justamente reportando la resistencia a insecticidas en los mosquitos en ese lugar. En cuanto a nuestra experiencia en Paraguay, nosotros estamos haciendo los estudios de susceptibilidad. Esos estudios llevan un tiempo para poder obtener las muestras para poder hacer ese estudio que estamos planteando hacer ya este fin de mes aproximadamente. En Latinoamérica hay reportes de resistencia en varios lugares. Entonces, teniendo en cuenta justamente esas situaciones que nosotros también estamos haciendo nuestros estudios de susceptibilidad. En este sentido, ¿cuándo se podría tener un resultado en Paraguay entonces? Y próximamente, ya no quiero dar una fecha exacta porque eso depende mucho del ciclo de vida de nuestros mosquitos. Nuestras temperaturas afectan eso también por más que esté en el laboratorio. Si el tiempo está fresco, el tiempo se retrasa. O sea, no te puedo decir en un mes o en dos meses, pero este año vamos a tener estudios. ¿Cómo nos va a afectar? Y justamente nos sirve para poder determinar si tenemos o no también hacer nosotros nuestros estudios. Los mosquitos que tienen resistencia de ese país no es que van a venir al nuestro a causar problemas porque el radio de vuelo del mosquito es muy corto. Entonces, por ese lado no tenemos que tomar como que, ah, los mosquitos nos van a venir, ¿verdad? No. Pero nos sirve de alerta. En Argentina probaron con el Apermetrina, que es un producto que nosotros no estamos usando, dejamos de usar en el 2019, estamos usando otros insecticidas como son la Deltametrina y la Landacea Leotrina. Y en este caso, ¿es importante entonces hacer una rotación en los insecticidas para evitar esta resistencia? Sí, es lo que normalmente se hace cuando se detecta la resistencia, hay que cambiar la molécula del insecticida. Y al detectar esa resistencia, eso es lo que tenemos que hacer, hacer la rotación.